¡Muy bien! Salta tierra, falta ¡Esto! ¡Tres de 10! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tres de 10! ¿Estás bebiendo un café? Mira, me ha cargado ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Has visto a mamá! ¡Esta es tierra! ¡Ahí no va! ¿Cuánto queda? Un poquito más, parte tierra ¿Ya? ¿Ahí? ¿Hay algo más? ¿Ya? ¿Ahí? ¿Ya hay algo más? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda más? ¡Ahí está! ¡Listo! Ya, ahora le vamos a poner las plantitas Mira lo que amos le vamos a poner ¡Listras! 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 ¿Quieres hacer los besos por mientras? ¡Listras!, ¡Listras! 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 ¡還是! ¡Listras! Uy! ¡Dame! Está poniendo una plantita en un rato Ya mira, ¿Quieres hacerle un cartelito? Ahí tienes lápices No sabes qué es Un dibujito Un corazoncito Es una estrella Hay plantitas Bien ¿Quieren hacer una? Si, es una con mamá Con mamá Uuuuchis Es una tierra ¿Esa tierra? Un pescado Es un pez Es un pez eso Eso, muy bien Eso, ya ¿Terminó? ¿Listo? Eso dice cilantro Lo hacemos ahí Claro La plantita de Nico ¿Ya me sacaste la cara? No, sí Un peso A ver ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Mira! Gracias Gracias De nada Muchas gracias ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Por acá! ¿Qué da, Dani? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Cómo teaciales? ¿Qué había road quebsal? Muy semu�o Antes de dormir Deseo